Creo que no debí darle permiso a Grace para que vaya a esa fiesta. Tengo tanto miedo a que esa gente le haga daño, Raúl. No debes vivir sobreprotegiendo a tus hijos, Charu. Es cierto que a Grace no le pasó nada bien en la fiesta de los Bogani, pero eso no significa que siempre le va a pasar lo mismo. Sí, pero todos están cortados con la misma tijera. Los Maldini, los Bogani. Si de verdad quieres a tu hija, debes dejar que tome sus propias decisiones. Si ella no tiene temor de enfrentar a la sociedad que la avergonzó de la manera que lo hizo, por favor. Deja de ser mamá gallina. Raúl, hablando de mamá gallina, mira quién está sentada ya. Bueno, yo sí me hice hace una semana. Pero qué pequeño que es el mundo. Maricucha, tu hijo acaba de llegar. Y muy bien acompañado. Ay, no, a mí no me parece. Creo que es una huachafita. Mira el vestido. Raúl, la verdad que me voy a sentir muy incómoda almorzando con tu mamá y... Seguro que ella se va al amor. Hola, Raúlito. Odio estas cacatudas, pero si no voy a saludar a mi madre, se va a molestar conmigo. Perdón, ¿dónde quedó lo de mamá gallina? Acompáñame a saludarla, por favor. Ay, no, Raúl, no me hagas esto. Charo. Tú vas a ser mi esposa y te tienes que comportar como tal. Acompáñame, ¿sí? Tía Camucha, tía Carmelita, ¿cómo están? Qué gusto verlas. Lamento mucho no poder decir lo mismo. Ay, Raúl y yo siempre nos encontramos en los mismos lugares. Buenas tardes, señora. Eh, tías, es un placer presentarles a mi novia. ¡Tu novia! Hermosa, ¿verdad? Maricucha, somos tus mejores amigas. ¿Por qué no nos habías dicho que Raúlito tenía novia? ¿Novia? Ay, qué graciosos son los chicos de ahora, ¿no? Le dicen novia a la primera mujer con la que salen. Perdón, yo no me regreso a mi mesa. Charo y yo nos vamos... Llama por favor al mozo, tenemos que ir al estilista. Bueno, encantada de conocerte, hijita. ¿Cómo es que te llamas? Charo. Charo, hace tiempo que no escuchaba ese nombre. Es tan simple. Oye, ¿has visto la cara de arribista que tiene? Bueno, pero si la llama Nubia, ella ya se ve vestida de blanco también. Tía Camucha, tía Carmelita... Ya, Raúl, no te esfuerces. Tu mamá siempre se esmera en malograrme el día. ¡Gracias! Gracias por ver el video.